¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Mexicana se hace viral en toda Europa por defender los derechos de sus ciudadanos mexicanos. Familia de guapetones, esta alcaldesa mexicana de Puebla, Texmelucan, si no me equivoco, Norma Layón, ha dado la vuelta un poquito por el mundo y ha llegado a los noticieros de España y hemos dicho, ¡wow, wow, wow! Vamos a profundizar y vamos a ver el vídeo y reaccionarlo. Es una alcaldesa mexicana que lucha contra la corrupción en México de esta manera, exponiendo a corruptos en redes sociales, maquillándose y todo, disfrazándose. No sé, o sea, yo he dicho, cuando vi algo eso en el noticiero que estábamos viendo, dije, Marta, vamos a reaccionar y ver qué pasó allá. Sinceramente, vamos a verlo primero, pero bueno, alguien que lucha contra la corrupción tiene todo mi apoyo. Así que vamos a ver qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha pasado, porque me parece algo muy, muy interesante. Hola, ¿cómo están? Hoy es martes, 12 de septiembre, y desde luego vengo a corroborar que todos los comentarios que han llegado por Facebook y por WhatsApp... ¡Wow! O sea, ¿se comunica con los ciudadanos así? ...verdaderos en el sentido de que si vienes en un coche o en una camioneta que no tiene las placas de Puebla, pues te paran y te piden dinero. Vamos a ver. ¿Cuál es el motivo por el cual no lo pueden revisar mis compañeros? Lo que le decía es que creo que la dejé en el hotel. Ahí viene la... Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, diría que en mi plan. ¿Cantiflas, ha dicho? Ahí está el detalle, una frase de Cantiflas. ¿Qué ha pasado, oficial? ¿Por qué están deteniendo? Pero, pues, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero por qué no nos quiere contestar? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo nada más quiero saber qué está pasando. Lo que es, al senador municipal, para que, este, porque dice que no la pueden pagar, ¿ok? Ahí se deriva, no trae placa, no trae licencia. Pero si estoy escuchando, ¿cómo le estás pidiendo la mitad? ¿Qué está pidiendo dinero? ¿Cuál mitad? Lo estoy escuchando, estoy allá adentro. Esas cosas no se hacen, oficial. Para empezar, ya le está diciendo que lo que está haciendo está mal. Y creo que eso la define muchísimo. Yo no sé cómo es, como alcaldesa. Si alguien sabe cómo es, también déjenlo en los comentarios. Pero me parece muy interesante que alguien que está en el poder tenga los ovarios, en su caso, de meterse con policías, de decirles, lo estás haciendo mal. Porque recordar una cosa, hay que cumplir las normas, pero también hay que cumplir los deberes que nos ponen. Y los policías, lo mismo. Tenemos que cumplir unas normas ante ellos, pero ellos también tienen que cumplir unas normas ante nosotros. Así que tampoco hay que dejarnos pisar como en este caso se está intentando hacer, ¿no? Solo dense cuenta, o sea, y ojalá que, si lo sacan en los noticieros españoles, ojalá lo hagan y lo apliquen en España, porque es que no lo hacen, o en otros países de Europa, el hecho de, cuando hay unas quejas, esta alcaldesa mexicana va y lo comprueba, tío. ¿Cómo te quedas? Sí, sí, creo que no, no, aquí no se ve. Es una explosión, tío. Así se hacen las cosas en esta vida, ¿eh? También te digo, quiero preguntar una cosa. ¿Dura mucho la gente en el poder buena? O sea, la gente buena dura mucho porque aquí los que hemos tenido buenos, es como que se los quieren quitar de en medio muy rápido, ¿sabes? Tú eres bueno, pues fuera, ponemos otro alcalde. O sea, esta mujer es impresionante como está luchando por su pueblo. Y no solamente seguramente por su alcaldía, sino por todo México. Estoy 100% segura. Audiencia. Así que me parece brutal, me parece una cosa que no he visto nunca antes y que dejar en los comentarios también si tiene que ver con que es alcaldesa o antes ya era así de luchar. Identifíquese. Sí, ¿cómo se llama usted? Está pidiendo que pueda eliminarse. Ah, ¿no? Ahora esa prepotencia. No es prepotencia. No estamos en una grosera en ningún momento. No se quiere identificar. ¿Cómo se llama usted? Bueno, ya está informado. No se llama por nada más. Ah, ya está informado. ¿Usted es tránsito? Él es tránsito. Mira, mira, amigo, ven. Lo que tú estás haciendo no se le hace a la ciudadanía. Yo no estoy haciendo nada. Lo que tú estás haciendo no se le hace a la ciudadanía. Entra. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Estás pidiendo dinero. ¿Quién está pidiendo? ¿Eh? Yo te escuché perfecto cuando estaba allá adentro de la camioneta. Soy Norma Layón. Y los acabo de atorar. Y tuve que hacer todo este teatro para saber que la ciudadanía tiene toda la razón. Así se escucha a los ciudadanos. Ciudadanos tienes quejas. Los gobernadores o alcaldeses o quien sea, presidentes de gobierno, presidentes de municipios, hacen soluciones, pero no soluciones. Vamos a solucionarlos desde su oficina, jugándose un puro o cualquier cosa. A pie de calle. Ha salido a la calle y les ha mostrado a estos policías y a todos los ciudadanos. Oye, chicos o familia, tenéis razón. Vamos a mejorar esto. No sé qué les pasará. Vamos a seguir viendo el vídeo. Pero me parece totalmente respetable. Nuestra audiencia española, por favor, cojan ejemplo. Ojalá, ojalá la mínima una persona solo hiciera esto en España. Y empiece una cadena. No sé, ojalá que también esta mujer haga ver... ¡Guau, guau, guau! ¡Qué respeto! Creo que es el ejemplo también de... No solo en México, sino en todo el mundo. Yo creo que es la primera, ¿eh? Tenemos que agarrar el ejemplo de esta mujer. La primera de todo el mundo. De poner, pues eso... Es la primera de todo el mundo, en mi opinión, que acaba de hacer eso. Ha salido con un móvil, con las redes sociales, ha expuesto policías. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Increíble! Nosotros somos un gobierno de la cuarta transformación. A donde a la gente no se le pide dinero. A donde estamos para cuidar los intereses de todos y todas los ciudadanos. Porque nuestro gobierno se rige en no mentir, no robar y no traicionar. ¡Guau! ¡Dios! He tenido muchísimas quejas. Muchísimas quejas. Y sí sabes quién soy yo, ¿verdad? Identifícate, dame tu nombre. ¿Quién es tu jefe directo? Quítate el cubrebocas. Es tu jefe directo. Así es. ¿Él te da instrucciones para hacer esto? No, no. ¿Quién más tiene instrucciones para hacer este tipo de... Nadie más. ...de atracos? Nadie más. ¿Sí sabes que esto es delinquir? ¿Sí sabes que esto es corrupción? Gobernamos en la cuarta transformación. Nos hemos dedicado más de cinco años a cuidar a los ciudadanos. Ayudar a los pobres. Y ustedes piden dinero como si la gente no trabajara para llevar dinero a sus casas. ¡Guau! A todos los que traen placas de otro lugar. Y eso no se hace. Y eso no se hace. En mi gobierno... ¿Qué ha dicho? ...no lo voy a volver a permitir. ¿Quién está arriba de tu jefe? ¿Quién es el otro jefe que tienen ustedes? ¿No? ¿Se mandan solos? ¿Onda que no responderle ya cuando... ¿Tu jefe inmediato quién es? Arely. ¿Y el otro? ¿Qué acabas de mencionar? No, presidente. ¿Cómo se llama? El que mencionaste hace rato, ¿cómo se llama? Nuestro secretario. Nuestro comandante en turno. En este momento, instruyo multa a hacer. En este momento, todas las personas que acaba de mencionar están dadas de baja. En mi gobierno no cabe la corrupción. En mi gobierno seguimos trabajando por la ciudadanía, por la gente, porque la gente es la que nos pone aquí. Lo teníamos que ver, lo teníamos que ver, lo teníamos que vivir y teníamos que ver cómo esta gente trata a las personas que vienen de otros lugares. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar impune. ¡Guau! ¡Qué pasada! Tú eres el jefe de tránsito municipal, ¿verdad? Sí, estamos hablando. Bueno, acabo de agarrar a uno de tus compañeros, pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestaron. ¿Esa es tu petición hacia tu equipo? No, claro que no. Siempre se ha dado la indicación de que no sea así. Siempre se ha dado la indicación, incluso los quitamos de esta zona, no estaban en esta zona. ¿En qué zona estaban? Las indicaciones en cada mañana, aquí en la zona del trébol. La indicación cada mañana y cambio de turno es que realicen su trabajo como debe de ser. Y con muchas personas hemos tratado de pasarles el mensaje. En este momento das de baja el 50% de tu personal y hay multa cero. Se cumple. En ese momento se cumple su indicación. Porque tú eres el jefe y tú eres el que tiene que dar la cara. Porque lo rechazan, el rechazo es hacia mi persona, hacia mi trabajo, no al de ustedes. Y yo estoy trabajando en la cuarta transformación con orgullo y con honor. No mentir, no robar, no traicionar. Señora, se cumple. Estamos para servirle a la ciudadanía. Sí, sí. No para robarle a la ciudadanía. Así que se cumple. ¡Uuuh! ¡Loco! ¡Dios! Creo, ahora estaba pensando y analizando todo esto. No, 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 yo estaba atenta. Es la primera vez en mi vida creo que veo que alguien lucha contra la corrupción, de verdad. Yo no sé qué es esto del gobierno de la cuarta transformación. Joder, la cuarta es lo de AMLO y todo esto, creo, si no me equivoco. A ver, yo soy sincera, yo no sé cómo se llama. Pero me parece una locura, me parece que lo está haciendo súper bien. Enfrentarse en persona es una cosa que deberían de hacer todos los políticos que están en el poder porque cuando tú vas en persona impones muchísimo más que si va alguien por ti. Porque al fin y al cabo quien tiene el poder eres tú, no la persona que va por ti. Y a quien van a hacer caso es a ti, quien va a asustar eres tú. Y esta mujer, de verdad, o sea... Los ha pillado infraganti, eh. No, y es que es increíble. O sea, es una persona maravillosa. Es una persona que se ve que realmente ama a su pueblo, que realmente ama a sus ciudadanos. Más mexicanas así por el mundo. Madre del amor hermoso por el mundo entero. Me parece brutal, me parece increíble. Y ya verás qué rápido que se acaba con actuaciones así, corrupciones y más hechos delictivos. Ojalá que no solo sea en Puebla, ojalá que sea en todas las partes de México y del mundo. Qué respetos, qué respetos. Señores, nada, México no deja de sorprender. En tema policías... En tu país, también loco. Es muy habitual en mi país. Y de hecho, cuando fuimos, nos paró la policía al llegar a Ucrania. Pasamos la frontera y unos kilómetros más tarde... Espera, espera. Pagas 100 euros y te vas. No, a mí me dejaban entrar... O sea, imaginaos, a mí me dejaban entrar por ser ciudadana de la Unión Europea. Y a Vladi y a su familia, por ser ucraniano, no le dejaban entrar a su propio país. Y tuvieron que pagar dinero pagando, o sea, estafando la poli a ellos, por decirlo de alguna manera, para poder entrar, si no, no se podía entrar. En resumen, familia de guapetones, una locura de vídeo, la verdad. Mis respetos para aquellas personas que sí de verdad hacen las cosas bien, como esta alcaldesa. También tenía una duda, y es que nos comentaron cuando estuvimos en México que la policía sí es bastante corrupta. Lo que es incorruptible, no sé si es la palabra, son los militares. Militares. Que no sé del todo bien la razón, porque son más crueles o algo así, no me acuerdo bien, pero no confirmen. A ver, un militar es más mano dura siempre, ¿no? Pero ese sí que no hay corrupción ni nada, ¿eh? Un militar se sirve a su país. Yo, os soy sincera, yo no sé la situación desde dentro, pero por lo que me han dicho, yo prefiero que tengan mano dura, pero que no sean corruptos, a que sean más permisivos y que luego sean súper corruptos. Porque la verdad que es, y tendría que ser impermitible, y yo tampoco sé si se dice así, que no se podría, o sea, no se tendría que permitir. Me daría mucha vergüenza vivir algo así, de saber que, aparte de tú estás siendo estafado, esa persona da vergüenza porque sabe que la otra persona, como ha dicho la alcaldesa, sale de trabajar para llevarle el pan a casa a su familia. No para darte el dinero a ti, para que te rías un ratito de él, ¿sabes? Totalmente. Familia de Guapetones ha sido un vídeo de mucha lección aquí en España. Muchas emociones. Lo hemos visto, lo hemos visto por encima, pero ahora me he quedado cuadro, supongo. Miraré yo mismo mi propia reacción para vernos las caras porque creo que me he quedado embobado con esta señorita. Increíble, de verdad. No tengo más palabras que añadir que enhorabuena, ¿no? Que en México se hagan estas cosas. Yo creo que es mi primera vez en mi vida y en el mundo mundial que he visto algo así, que alguien luche de verdad contra la corrupción. Puede ser que me equivoque, pero, joder, wow, sin palabras. Familia, una locura. Dejad en los comentarios si vosotros estáis de acuerdo en que se hagan estos actos desde los gobiernos. Dejad un buen like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!